Los primeros que se ven es de aquí. Sí, sí. O sea, lo que hay es de aquí. Sí, lo que hay es de aquí. ¿Hay 300, ahí? No, no. 50, 80, 80. 50, 80. ¿Qué hay? 50, 80. Sí. ¿Qué es serio? ¿Qué es serio? ¿Qué es serio? ¿Qué es lo que es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? Llamale a Julencho a ver si quieren venir a verlo, ¿no? No sé si quieres, si cogió móvil. Pues yo me lo he dejado también en casa. Con las presas. Tengo. Dile que no sé cuándo volverá. Vídeo. Lo apreciamos, no te deseo ir.